Hola, en este vídeo vamos a activar la lectura y escritura de discos NTFS en macOS Big Sur de una forma rápida y lo más importante, gratis. ¡Comenzamos! Disponer de un disco duro externo, pendrive o tarjeta de memoria con formato NTFS es muy beneficioso a la hora de poder compartir archivos entre equipos con sistema Windows o Mac, además de que en Windows es el único formato que nos permite copiar archivos de más de 4 GB de tamaño. Los Mac suelen tener problemas con las unidades NTFS debido a su origen. NTFS se utilizó en PC con Windows desde principios de los 90, como un sistema de archivo propietario. Esto significa que para poder usar este sistema de forma nativa, Apple tendría que pasar por caja ante uno de sus más importantes competidores, Microsoft. Pero hay varias formas de poder habilitar la lectura y escritura en nuestros Mac, en este tipo de formato. Una de ellas, y la que menos nos interesa, es pasando por caja e instalando software de terceros, como puedan ser Paragon NTFS o Tuxera. Estos, como os digo, son software de pago, que si bien cumplen lo que prometen, son algo caros e intrusivos, además de innecesarios. La segunda opción, mejor, aunque algo más complicada, es activar la lectura y escritura vía terminal. Aunque como os digo, es más beneficiosa porque es gratuita y de por vida. Y en este vídeo voy a enseñaros cómo activarla. Lo primero que debemos tener a mano es el disco externo que queremos activar. Este debe tener formato NTFS realizado desde Windows. Lo siguiente es pinchar el disco duro en nuestro sistema con Mac. Una vez aparece, lo localizamos y anotamos su nombre. Lo siguiente es abrir un terminal. Para ello, lo buscamos en aplicaciones, utilidades, terminal. Y lo abrimos. Una vez abierto, escribimos lo siguiente, sudo, espacio, nano, barra, etc, barra, fs, tab y presionamos enter. Nos pedirá introducir nuestra clave de inicio del Mac. La introducimos y nos aparecerá una nueva pantalla GN1. Lo siguiente es introducir la línea de comando que veis en pantalla. De todas formas, voy a dejaros todos estos comandos en la descripción del vídeo. Cuando escribáis esta línea, debéis cambiar name por el nombre de vuestra unidad de almacenamiento. Una vez escrito correctamente, pulsamos la tecla control o. Esto guardará el archivo. Después, presionamos enter y por último presionamos control x para cerrar el GNU. Cerramos la ventana del terminal y desconectamos la unidad de almacenamiento. Después, la volvemos a conectar. Esta vez, ya no nos aparecerá a simple vista, así que tendremos que localizarla. Para ello, en Finder, vamos a ir, ir a la carpeta y escribimos barra volumes y allí ya la tendremos localizada. Y ahora sí, como podéis comprobar, ya podemos copiar archivos en la unidad NTFS sin problemas. Este es un método no muy difícil y en el que ya tendremos activada la lectura en dicha unidad para siempre. Si queremos activar la escritura en una unidad diferente, solo tendremos que seguir los mismos pasos. Como veis, es una forma más limpia de activar la escritura NTFS y sin software de terceros. Y lo más importante, sin pasar por caja. Este sistema es válido tanto para sistemas con chip M1 como Intel, además de en sistemas operativos anteriores. Espero os sirva y que si os gusta lo compartáis con gente a la que creáis le pueda interesar. Además, os invito a dar un like y suscribiros a mi canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo.